El merendero se llama Facundo Sosa y el 27 de abril hizo un año de que estamos en el merendero. ¿Qué fue lo que motivó a que se ponga en funcionamiento el merendero? Estaba desocupado de hacer el merendero acá para que los chicos tuvieran un lugar más cálido. Así que así empezó el merendero. Está abierto para todos los niños que necesiten tomar una taza de leche. Aproximadamente tenemos 200 niños que pasan día a día de lunes a viernes. A partir de las 7 y media ya empiezan porque vienen a entrenar los chicos del club. Y terminan de entrenar y van pasando distintas categorías. Y vienen los hermanitos de los niños que entrenan. Nenas, hermanitas, de todo. El que viene tiene una taza de leche. Los profesores también. ¿Cómo ve usted el impacto de la situación social y si se ha sumado en este último tiempo más cantidad? Sí, eso es notable y lo sabe todo el país. La situación económica cada día es peor. Y bueno, los niños vienen a tomar una taza de leche porque a lo mejor por ahí, en algunos casos, es la cena también. Es la taza de leche con su tortita, su factura y a lo mejor ya no cenan ellos. Con la ayuda de toda la comunidad. La verdad que estamos muy bendecidos porque siempre tenemos colaboración. Por ahí algún papá o de afuera. La municipalidad no es algo fijo, pero la municipalidad también nos sabe ayudar con leche, azúcar, sucoa, tutuca, como podés ver. Todas esas cosas me las han traído de la municipalidad. No es algo fijo. Yo no tengo ningún subsidio ni nada fijo. Pero cuando yo necesito algo, se lo pido a un chico que trabaja en la delegación belgrano, que a él se lo provee la municipalidad. Y él está ahí pronto a ayudarnos. Y padres también. Por ejemplo, hoy día nos trajo tortitas un papá, una mamá y una vecina de Lorena, que es una de las chicas que estamos acá en el merendero. Nos tiene una panadería y también nos trae día a día, o quizás día por medio, tortitas y facturas. ¿Cuántas personas trabajan acá en el merendero? Y ahora, por ejemplo, somos cuatro, mirá. Siempre somos tres y a veces cuatro. Las que puedan ayudar son bienvenidas para recibir la ayuda. ¿De qué forma la comunidad, los vecinos pueden solidarizar? Y nosotros lo que consumimos es leche, azúcar y sucoa, más que nada. ¿Viste? Por ahí no saben traer a lo mejor un paquete de fideos, un arroz, cosas así. Entonces nosotros preparamos una cajita y le damos a algunas mamás que sabemos que realmente necesitan más que otras, ¿viste? Pues tenemos un chico también que nos trae bananas para los chicos. Él es un chico que hay una agrupación que se llama Tu Gloriosa Gente. Ellos también nos saben traer bananas para los niños. ¿Cuál es lo más valioso de hacer este trabajo solidario? Y para nosotros, en mi caso particular, es una caricia al alma. Poder, ¿viste? Darle una taza de leche caliente a los chicos. Y en el verano una taza de leche fresca, una chocolatada fresquita, es hermoso, ¿viste? Y todo el trabajo solidario es lindo. Y con los niños es, creo que es hermoso también. Así que bueno, nosotras estamos muy contentas con el merendero y lo queremos mucho. Y es nuestra segunda casa. Lo queremos muchísimo. Gracias. 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 Gracias.